Hola mi Tania, ¿cómo estás? Muy bien. Pues, qué rico se siente venir y ver casa llena, y más para una causa tan noble, para ayudar a los damnificados de Acapulco. De verdad que sí, la verdad que desde que Andrea Rodríguez tuvo la idea de hacer este bazar, todos nos entusiasmamos mucho porque evidentemente no hemos parado de ayudar en cuanto a despensas, compartiendo información de gente desaparecida. Galilea evidentemente también es el corazón de este movimiento. Galilea fue la primera que nos presentó a la fundación que se va a destinar la ayuda para las playas de Caleta, Caletilla, para tantos y tantos negocios que se quedaron devastados y esta gente necesita esa fuente de ingreso, necesita sus negocios para poder salir adelante. Finalmente, pues, el trabajo es lo que va a levantar otra vez al puerto de Acapulco. Oye, ¿y qué sientes? Quizá voltear y ver que tu rack, pues, está vacío, que la gente, pues, está llevando tus artículos. ¡Ay, desapareció! Y eso me encanta, la verdad es que me parece fantástico. Va a llegar otro cargamento, ¿verdad? ¡Desapareció tu dente, mamacita de ella! Desapareció, pero ya viene más cargamento. Exacto. Sí, viene otra maleta en camino porque evidentemente mañana también estaremos aquí y el agradecimiento también especial a la gente que nos prestó este establecimiento porque, verdad, de todo corazón nos lo ofrecieron y, bueno, es muy grande, está increíble que podamos tener tantas cosas para que la gente se lleve un pedacito de nosotros porque va a destruir nuestra ropa, pero lleva mucho cariño. ¿Fue quizá lo mejor en algún momento decir, me voy a desprender, pero por una causa tan importante vale bien la pena? No, por supuesto que vale la pena. En el momento en el que ves las imágenes de ese Acapulco que tanto nos ha dado, cuántas noches de fiesta, cuántos días de playa, de ir en familia, de tomar lo mejor de Acapulco, la verdad es que ha sido de verdad de corazón para poder donar todo esto y ojalá que a la gente le haga muy feliz como a nosotros. He escuchado mucho a la gente cuando dice, ah, este cinturón está bien padre, ¿quién es de Tania? Me lo llevo. Ay, me encanta, me encanta. Qué bueno que la gente está tan comprometida con la causa y qué bueno, felices de poderles dar esta ropa. Oye, también arropados y un año más, platicaba con Andrea y dicen que vienen muchas cosas bien padres, que la parrilla pues obviamente sigue y de eso se trata, ¿no? De dar esa confianza al público. Sí, pues imagínate, nos confirmaron que Andrea Rodríguez se queda otro año más al frente del programa. A mí me encanta sobre todo trabajar con mujeres tan fregonas como Andrea Rodríguez que conozco pues desde que estábamos en la otra empresa y siempre se ha admirado la dedicación, la tenacidad que tienen, que siempre son como de armar familias, más que equipos de trabajo, son con justo eso, armar familias. Y me encanta, la verdad, ya acabo de cumplir dos años en octubre en hoy y estoy muy contenta. Oye, además, tu gama de trabajo la amplias, porque no solamente es el espectáculo, también el deporte, ¿no? Sí, y me encantan los deportes y pues el año que entra se viene un año muy cargado de deportes, así que pues bueno, espero estar ahí. ¿Es más pambolera o de espectáculo? No, la verdad es que me gustan los dos, o sea, amo el entretenimiento, pero los deportes también es algo que me apasiona y que como espectadora pues estoy siguiendo todo el tiempo. Yo sé que tú, pequeñito, apenas está muy chiquito, pero quizá un ejemplo, quizá el día de mañana digas, mira, hicimos esta causa y bien vale la pena, ¿no? No, completamente, y ahora que estamos en una fecha tan especial, es el primero que dijo, antes de que llegue Santa, vamos a llevar nosotros juguetes a quien lo necesite. Entonces, eso a mí me llena el corazón, porque finalmente, pues algo estoy haciendo bien, que Patricio dijo, vamos a compartir juguetes de los que yo tengo, entonces vamos por buen camino. Muchas gracias. 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 Gracias.